Hola, mi nombre es Giazna Tolorio, ginecióloga del programa Producción de la Salud. Hoy, nuestro chef Mario Flores nos presenta desayuno o meletre champiñón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mario Flores, chef local de la Comunidad Nancagua. Vamos a hacer en esta oportunidad una preparación de comida saludable para nuestro desayuno. Esto va a ser un omelette de champiñones. Partimos por mezclar los huevos, son tres huevos por preparación. Vamos a batir y luego vamos a mezclar los champiñones. Ahora vamos a batir los huevos. Para que nuestro omelette quede con buena consistencia y vamos a echar los champiñones. Puede ser una bandeja por champiñón por tres huevos o dos o tres champiñones a dos huevos. Receta, se puede equilibrar. Ya, ahora tenemos nuestra mezcla y vamos a cocinar. Entonces ahora voy a hacer de esta. Y ahora vamos a ir a la cocina a armar nuestro omelette. Ahora vamos a echar a el sartén nuestro omelette. Y van a salir dos porciones. Bueno, acá tenemos nuestro omelette ya listo. Vamos a mostrar para que vean su textura y su cremosidad con el queso. Bueno, y esta ha sido nuestra preparación para un desayuno recuperante, para un desayuno con una harta energía y tener una buena salud.